Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Les saluda su amigo Ivan Donaldson. En esta ocasión quiero platicarte acerca de hacerlo fácil. ¿Y a qué nos referimos con esto de hacerlo fácil? Muchas veces en nuestra vida, en el día a día, estamos como si nada, viviendo la vida y de pronto comienzan a suceder ciertos eventos o llegan a nuestra mente ciertos pensamientos y en ese momento nuestra mente comienza a ganarnos. Comenzamos a dejarnos llevar por esos pensamientos que están viajando siempre hacia lo que pudiera pasar en un futuro o perdidos en el pasado, en aquello que me hicieron o que yo les hice o que hubiera hecho, etc. Y el problema es que al quedar atrapados en esta parte de nuestra mente nos dejamos llevar por eso y entonces estamos viviendo en la realidad de una película que está siendo proyectada desde nuestra mente y no en la realidad del presente, en el aquí y el ahora. Cuando esto sucede comenzamos a sentir que las cosas pues no salen como a nosotros nos gusta, ¿no? Cómo olvidar, por ejemplo, aquella vez donde te desesperaste tanto que inclusive actuaste un poco torpe, ¿no? Y sin querer se te caía a lo mejor algo que estabas sosteniendo o sin querer rompiste algo y de tanto coraje pues te agarró tanta, tanta furia que empezaste a destruir pues todo lo que había alrededor porque ya no podías más de esa desansiedad, de esa desesperación. Aquí lo importante es comprender esto y darnos cuenta de ese momento. Comprender que si queremos en verdad que nuestra vida se transforme, si queremos en verdad que las cosas cambien, pues el cambio tiene que venir dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, creer que existe una fuerza o creer que el día de hoy me está yendo así porque no sé qué, etcétera, o hay una energía en el ambiente, darte cuenta que no es que no existan estas cosas, pero lo que está atrayendo y generando eso son tus propios pensamientos. Entonces, lo primero es comprender esto y simplemente recordar las palabras hazlo fácil. Simplemente date cuenta cuando estás cayendo en eso, recuerda esto, date cuenta exactamente y a partir de ese momento di ok, es mi momento, es el momento de hacerlo fácil, lo voy a hacer fácil. Simplemente no voy a permitir que mi mente y mis pensamientos hagan de este día o de este momento algo mucho más complicado de lo que no es. Y esto está interconectado con esta idea que nosotros tenemos, por ejemplo, de querer limpiar, por ejemplo, un lugar, ¿no? A veces estás en un lugar y sientes que hay cierta energía negativa y entonces pones un incienso, ¿no? O prendes una salvia, por ejemplo, salvia blanca, ¿no? Esta hierba o echas algún armonizador a tu alrededor con la idea, ¿no? Y con la esperanza de que esto limpie el ambiente. Lo que poco se dan cuenta es que tú eres quien está generando ese ambiente, independientemente de las fuerzas que existan y de las energías, pues tú eres quien está viviéndolo, tú eres quien está experimentándolo. Entonces, cuando prendes ese incienso o cuando echas este armonizador o esta brisa a través de un atomizador o cuando prendes tu salvia blanca o tu copal, lo que quieras, en realidad estás limpiando el ambiente, pero en realidad te estás limpiando a ti mismo de estos mismos pensamientos negativos. Parte de esta idea de hazlo fácil es date cuenta de lo extremadamente fáciles que somos nosotros como seres humanos para ser manipulables con lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, en lugar de ser víctima de eso, en lugar de ser víctima de tus propias programaciones y cómo se van reflejando en el espejo del mundo, pues aprovecha esto y entonces cambia tu frecuencia. Si tú sientes que las cosas no están saliendo bien en un día o sientes que hay una cierta energía negativa que puede estar sucediendo por miles de diferentes motivos, influencias energéticas, astrológicas, karmáticas, lo que tú quieras, inclusive la energía del ambiente en el que por algún motivo te encuentras, etcétera, darte cuenta que lo primero que tienes que hacer es purificar, armonizar tu propia mente, tus propios pensamientos. Por eso se recomienda poner aromas que te gusten, que para ti huelan muy bien, que huelan muy rico, porque eso te armoniza. Se recomienda poner música, que sea música tranquila, música suave, que te relaje, música que te haga sentir bien, que te ponga feliz, que te ponga contento, que te ponga contenta, porque de esta manera estás en verdad limpiando la causa de esas energías negativas. Y la causa principal es tus propios pensamientos que se enganchan con eso. Puedes verlo de muchas maneras. Puedes pensar o puedes creer que es una energía externa a ti o el ambiente a lo mejor en el que estás, que tiene esas energías, pero al final del día eres tú quien lo está experimentando. Entonces, si tú cambias tu energía, y eso es muy fácil de comprobar, si tú cambias tu energía, automáticamente cambias la energía del lugar. Es como la famosa, que tiene muchas otras aplicaciones esta frase, pero es como la famosa frase, solo se necesita una vela para alumbrar toda una caverna en la oscuridad, ¿no? Con una sola luz se ilumina. De la misma manera, por más negativo que sientas que está un ambiente, por más negativa que sientas que esté la atmósfera, si tú cambias tu energía, si tú cambias esa frecuencia, automáticamente vas a sentir como si el ambiente cambiara. Que en realidad sí está cambiando, pero es porque tú eres quien está elevando la frecuencia de sus pensamientos, de sus emociones. Entonces, comprender que cada vez que te enganchas, cada vez que nos enganchamos con algún pensamiento, con alguna emoción, puedes comprender que somos muy fáciles de manipular. Hay algo que sucedió de manera subconsciente que no nos dimos cuenta, por eso es subconsciente, que activó ese pensamiento negativo o esta percepción de energía negativa. Entonces, ¿qué hago? Pues aprovecho este poder que tiene mi subconsciente y mis programaciones, pongo música que me haga sentir mejor, pongo a lo mejor algún incienso, algún aroma, pongo mi atención en otras cosas, cambio mi frecuencia. Personalmente, a mí me sirve muchísimo, pues, la música, ¿no? Pongo música que me haga sentir en otra frecuencia y automáticamente es como si extraordinariamente todo se transformara, ¿no? Pero no es que se transforme el exterior, quien se transforma es tus propios pensamientos, tu propia atención, tus propias emociones. Entonces, recuérdalo, hazlo un mantra así en tu mente, hazlo fácil, simplemente hazlo fácil. Cada vez que vengan estas emociones, que vengan estos pensamientos, recuerda, simplemente hay que hacer esto fácil, no me voy a complicar, voy a hacerlo tranquilamente y voy a cambiar esta energía que estoy sintiendo. Y esto es muy importante porque cuando realmente entiendes esto y comprendes que tú eres el foco y tú eres quien lo está percibiendo, comprendes entonces que otra vez el camino verdadero o lo que yo considero un camino verdadero hacia la espiritualidad, hacia el espíritu, hacia tu propia conciencia o autoconciencia, comienza con la responsabilidad, dejar de culpar, ¿no? A los ancestros, al pasado, a mi jefe del trabajo, a las circunstancias que está viviendo mi país, a lo que sea y comienzo a ser responsable y tomo esa responsabilidad conmigo y cambio y transformo mi energía. Con esto no quiero decir y que quiero que quede muy claro que no existan circunstancias adversas, que no existan gobiernos horribles, que no existan jefes también horribles que hacen cosas terribles, etcétera. Eso no estoy queriendo decir, estoy queriendo decir que existen dos opciones, o te dejas arrastrar por esas energías o por lo que tú quieras o circunstancias y te sientes víctima y entonces te das tus golpecitos, ¿no? Dices pobre de mí, pobre de mí y sigues en ese canal o adquieres responsabilidad ya que no te interese nada que tenga que ver con eso y más bien te centras en tu propio bienestar, te centras en ti y dices ok, si yo cambio mi energía, si yo cambio mi frecuencia voy a hacer mucho más que realmente molestándome, enojándome y haciendo de esto un lugar, un espacio aún peor. Entonces conviértete a ti mismo, a ti misma en un atractor y un generador de energía positiva, en lugar de ser una víctima de esas energías y de esas circunstancias que te rodean. Así que bueno, espero que este vídeo pequeñito te haya servido, te inspire y que recuerde siempre que hay que hacerlo fácil y antes de terminar recordarte que este 15 de noviembre vamos a comenzar el programa de Sentir es Crear, el cual consta de 21 activaciones, la verdad es que va a estar muy bueno, es un nuevo programa que vamos a presentar. Iniciamos este 25 de noviembre, que llega este 15 de noviembre, así que por favor te voy a pedir que nos mandes un correo a soysenderoaureo.com, de todos modos ahí voy a poner el enlace en la descripción y si te interesa pues ahí nos escribes y te podemos responder pues cualquier tipo de pregunta, ahí te puedes inscribir, etcétera. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, ahí se ven en el espejo, el espejo de la realidad y recuerda siempre que hay que creer para poder ver y pues nos vemos en los sueños. Abrazo de los.